Seguimos conociendo la costa oeste de los Estados Unidos de la mano de gente que sabe. Siguiendo el consejo de nuestro guía de turismo Horacio Leconte, ingresamos al estado de California como parte de la recorrida de la costa oeste de los Estados Unidos. En el programa anterior conocimos Las Vegas, situada en el estado de Nevada, pero nuestro viaje de esta semana, a través de las imágenes, nos lleva a San Francisco, ciudad turística por excelencia, en la que su calidad de vida y los bellos paisajes la convierten en un destino elegido por millones de visitantes año tras año. Su enorme bahía de aguas claras y azules, rodeadas por colinas y montañas, casas de estilo victoriano y antiguos tranvías, la convierten en una de las más llamativas y pintorescas del país. Es famosa por su puente Golden Gate, sus barrios de artistas callejeros, los mercadillos y el popular barrio de Chinatown. Todo esto, además de tener emblemáticos edificios, una interesante programación para los amantes del arte y la cultura, además de una agitada movida nocturna. Son lugares maravillosos para realizar un recorrido en coche, todo depende del tiempo que disponga, ya que ofrecen una gran variedad de paisajes con atracciones espectaculares. Si puede, llegue hasta Sausalito, una pequeña población situada frente a la península de San Francisco, al otro lado de la bahía. Es un puerto pesquero con típicas casas flotantes que se amarran en toda su zona costera. Es lugar de residencia de famosos que prefieren mantenerse alejados de las grandes aglomeraciones de la ciudad. Es tradicional tomar desde allí fotos de San Francisco o de la isla de Alcatraz. Algo imperdible a lo largo de la costa son las misiones franciscanas que quedaron de la época de evangelización de la región. Lo que se puede observar en todas ellas es la similitud de su planta arquitectónica de estilo barroco que constituyen en la actualidad un circuito turístico temático denominado el Camino Real o Camino de las Misiones. Cerramos este breve viaje por la costa oeste deteniéndonos en Los Ángeles, la ciudad más grande del estado de California y la segunda de Estados Unidos. No tiene un centro urbano definido y se caracteriza por ser una colección de comunidades distintas unidas por una compleja red de rutas y autopistas que cuenta además con cuatro aeropuertos. Son imperdibles las visitas a Hollywood, Beverly Hills y las magníficas playas de Malibú, Santa Mónica, Marina del Rey, Palos Verdes y Venecia por solo nombrar algunas. ¡Gracias!